¿Te imaginas un oso perezoso caminando por el centro de la ciudad? ¿O un tigre de dientes de sable en el patio de tu casa? Hasta hace 9 millones de años atrás, en América del Sur, había muchos mamíferos que se encontraban solo en este subcontinente, como por ejemplo gliptodontes, armadillos, perezosos, toxodontes, macraukenias y el tigre de dientes de sable, entre otros. Todos ellos convivieron con los primeros seres humanos que habitaron la región. En Nola Barría, este vínculo data de al menos 12.000 años.